Tú pensabas que yo iba a salir llorando Tal vez verme suplicando que no iba a dejarte ir No pensabas que de ti estaba cansada y muy tranquila me quedaba al verte partir Hace ratos yo tenía la puerta abierta esperando que te fueras Y ese día por fin llegó No me aguanto tus malditas borracheras que te acuestas con cualquiera Otra no es mejor que yo Las excusas era que no había señal Yo no traje el cargador y el celular se me apagó Otra excusa no habías querido escampar También en la carretera había mucho trancón Con la moza ya te querías quedar Yo desde mi celular me pillaba tu traición Ay amor Y que no tenía señal Cómo no No soy tonta yo tenía que darme cuenta que con otra ya te acuestas y te hacías el huevón Desde ahora tú a mi casa ya no entras Quédate a dormir afuera que en mi cama hay otro amor Hace ratos yo tenía la puerta abierta esperando que te fueras Y ese día por fin llegó No me aguanto tus malditas borracheras que te acuestas con cualquiera Otra no es mejor que yo Las excusas era que no había señal Yo no traje el cargador y el celular se me apagó Otra excusa no habías querido escampar También en la carretera había mucho trancón Con la moza ya te querías quedar Yo desde mi celular me pillaba tu traición Las excusas era que no había señal Yo no traje el cargador y el celular se me apagó Otra excusa no habías querido escampar También en la carretera había mucho trancón Con la moza ya te querías quedar Yo desde mi celular me pillaba tu traición Con la moza ya te querías quedar Yo desde mi celular me pillaba tu traición 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 A ese señor yo voy a serle franca Quiero decirle que de él me enamoré Sus ojos lindos y su cuerpo a mí me encantan Y no renuncio a luchar por su querer Él es el hombre que a mi vida le faltaba Ya lo encontré y no lo quiero perder Ese señor tiene algo lindo en su mirada Que me deslumbra cuando estoy al frente de él Yo había sentido amor pero no como este Y cueste lo que me cueste, mi vida le voy a dar Sé que dirán de mí que soy una imprudente Y lo que diga la gente a mí no me va a importar Para ustedes señor, con mucho amor Le voy a dar lo que le niegan en su casa Esa pasión que nunca le dio su mujer Aquel amor y los besos que le hacen falta Y una traición de mí jamás la va a tener Él es el hombre que a mi vida le faltaba Ya lo encontré y no lo quiero perder Ese señor tiene algo lindo en su mirada Que me deslumbra cuando estoy al frente de él Yo había sentido amor pero no como este Y cueste lo que me cueste, mi vida le voy a dar Sé que dirán de mí que soy una imprudente Y lo que diga la gente a mí no me va a importar Yo había sentido amor pero no como este Y cueste lo que me cueste, mi vida le voy a dar Sé que dirán de mí que soy una imprudente Y lo que diga la gente a mí no me va a importar Y lo que diga la gente a mí no me va a importar Yo que decía no volverme a enamorar Pero hoy tengo que aceptar que me enamoré de ti Son tus caricias y esa tu forma de amar Las que me tienen con más ganas de vivir Por mucho tiempo tuve amor uno tras otro Pero siempre con engaños y tan solo por placer Pero contigo tengo aquel amor glorioso Y cuando estoy en tus brazos siento que volví a nacer Tú tienes todo lo que yo siempre anhelé Ya que lo tengo no voy a dejarte ir Cambio mi vida desde el día que te encontré A ti me entrego quiero morir junto a ti Te amo mi vida quiero serte fiel Y este corazón solo existe para ti Amor yo quiero despertar Y mirar tus ojos y que aunque pasen los años Siempre acariciar tu piel Tú me complaces calmas todos mis antojos Solo a ti quiero entregar mi vida y todo mi ser Por mucho tiempo tuve amor Como uno tras otro Pero siempre con engaños y tan solo por placer Pero contigo tengo aquel amor glorioso Y cuando estoy en tus brazos siento que volví a nacer Tú tienes todo lo que yo siempre anhelé Ya que lo tengo no voy a dejarte ir Cambio mi vida desde el día que te encontré A ti me entrego quiero morir junto a ti Te amo mi vida quiero serte fiel Y este corazón solo existe para ti Me cansé de todo Todo ese machismo de que el hombre siempre es el que manda Vas haciendo siempre lo que quieres Y llegando a las madrugadas Pero hoy se cambian los papeles De todo esto me tienes cansada Nunca piensas lo que tanto duele Tú vas a respetar esta dama Tú mandabas pero me fallaste Me la vas a pagar por faltón Ese cargo de jefe es muy grande Y bien grande fue que te quedo Te lo digo y de hoy en adelante Para usted Para usted la patrona soy yo Basta ya de tanto sufrimiento De malos tratos y de humillaciones No eres no eres No eres nadie y no voy a aguantarte Nunca esperes Nunca esperes que yo me acorde Esta hembra te quedó bien grande Pues las riendas Pues las riendas hoy las tomo yo El respeto se quedó El respeto se gana o se pierde Y conmigo usted ya lo perdió Tú mandabas pero me fallaste Tú mandabas pero me fallaste Me la vas a pagar por faltón Ese cargo de jefe Ese cargo de jefe es muy grande Y bien grande fue que te quedo Te lo digo y de hoy en adelante Para usted la patrona soy yo Tú mandabas pero me fallaste Tú mandabas pero me fallaste Tú mandabas pero me fallaste Me la vas a pagar por faltón Ese cargo de jefe es muy grande Y bien grande fue que te quedo Te lo digo y de hoy en adelante Para usted la patrona soy yo No, 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 no. Mire señora yo a usted no la conozco No se preocupe no le vengo a reclamar Yo tan solo estoy aquí para pedirle Con decencia que no destruya mi hogar Me disculpa pero no estoy entendiendo Yo no se de que me hablan la verdad Ya no llore venga siéntese y me cuenta Lo que pasa con mas tranquilidad Pues bien dicho que usted anda con mi marido Y que siempre los ven juntos por la calle Mire cuantos hombres hay sobre esta tierra No pretenda dejar mis hijos sin padre Pues entonces a las dos nos ha engañado El me juro que no tenía hijos ni esposa Me creí de sus mentiras y ahora sufro Porque lo amo quizás mas que usted señora Ay faraona cantemosle al despecho Claro que si Jazmín Pues ninguna de las dos somos culpables Solo queda esperar a que le escoja Porque no podrá quedarse con las dos Pues ninguna de las dos Pues ninguna de las dos somos culpables De haberle entregado a nuestro corazón Solo queda esperar a que le escoja Porque no podrá quedarse con las dos Solo queda esperar a que le escoja Porque no podrá quedarse con las dos Y que vivan las madres solteras Y de frente con mi hijo voy Voy de frente conmigo Aunque soy madre soltera El tiene todo conmigo De su padre el nada espera Pues yo soy una guerrera Y trabajo hasta los domingos Por el doy mi vida entera Me cruzo cualquier frontera Yo hago cualquier sacrificio Para él soy madre y su padre Siempre estoy cuando él la enferma Voy de frente conmigo Si su padre fue un canalla Un despiadado y un cobarde Se marchó y se dio la espalda Y yo como buena madre quise salir adelante Porque nada me acobarda Por dejar su nombre en alto Y darselas de un buen padre Quiso darle su apellido Eso no sirve de nada Un buen padre da la cara Está pendiente de su hijo Y esto va para todas las madres solteras Aquellas madres que cada día Luchan solas por sus hijos Padre no es aquel que engendra Es aquel que da su abrigo Es el que en su hijo piensa Cuando debe ir a la escuela Que tenga buenos amigos Recibirlo cuando él llega Por él doy mi vida entera Me cruzo cualquier frontera Yo hago cualquier sacrificio Para él soy madre y su padre Siempre estoy cuando él la enferma Voy de frente conmigo Si su padre fue un canalla Despiadado y un cobarde Se marchó y se dio la espalda Y yo como buena madre Quise salir adelante Porque nada me acobarda Por dejar su nombre en alto Y darselas de un buen padre Quiso darle su apellido Eso no sirve de nada Un buen padre da la cara Está pendiente de su hijo Alguien me contó Que tienes un amante Por fin te pude ver No lo puedes negar Te vi pasar con ella Muy capante Te voy a hacer saber De lo que soy capaz No voy a llorar Ni pienses que me duele Agradecida estoy Que ella me hizo un favor Le voy a pagar Le voy a pagar Pa' que no me lo regrese Y hasta un premio le doy Por llevarse ese pantón Y hasta voy a gritar Estoy soltera otra vez Y no me voy a marcar Y no me voy a marcar Bien vuela Otros me ven Amores no te han de faltar Porque eres muy bella Y muy buena mujer Otro amor ha de llegar El tiempo no se pierde Y lo que usted no me dio Me lo consigo yo Me van a ver tomar Unas copas de agua ardiente Por la que se llevó Lo que a mí no me sirvió No voy a llorar Ni pienses que me duele Agradecida estoy Que ella me hizo un favor Le voy a pagar Pa' que no me lo regrese Y hasta un premio le doy Por llevarse ese pantón Y hasta voy a gritar Estoy soltera otra vez Y no me voy a marcar Bien vuela Otros me ven Amores no te han de faltar Porque eres muy bella Y muy buena mujer Y hasta voy a gritar Estoy soltera otra vez Y no me voy a marcar Bien vuela Bien vuela Otros me ven Amores no te han de faltar Porque eres muy bella Y muy buena mujer Que te vieron por ahí Estoy muy borracha Murmura la gente Y estoy por creerlo Porque no amaneciste en la casa Y traes la cara Que mucho desvelo Hace tiempos te vengo diciendo Que me brindes un poco Más de atención Pero tú Pero tú Ni siquiera Me miras Y siento Unas ganas De tomar licor ¿Qué más quieres Si lo tienes Si lo tienes todo? Lo que tú me pidas Yo te lo doy Puedes darme mil joyas de oro Pero yo necesito que me des amor Yo no estoy Para reclamos Estos tontos Porque con dinero Te puedo comprar Yo prefiero un amor Con antojos Y que allá en la cama Y que allá en la cama Me ponga a volar Esteban y Wilson Diferentes ¡Ay, faraona Del despecho! Yo te doy lujos Mucho dinero Y no necesito Llamar la atención Pero yo Pero yo Necesito Los besos Que me descaricias Ni hagas el amor ¿Qué más quieres Si lo tienes todo? Lo que tú me pidas Yo te lo doy Puedes darme mil joyas de oro Pero yo necesito Que me des amor Yo no estoy Para reclamos Tontos Porque con dinero Te puedo comprar Yo prefiero Un amor Con antojos Y que allá en la cama Me ponga a volar Un amor ¡Ah! Un amor Yo no ando buscando amores, el amor hace sufrir Cuando uno está enamorado dicen te deje de amar Y uno tranquilo pensando que vivía muy feliz Hoy te dicen te amo mucho, yo jamás te deje cambiar Y el día que uno menos piensa detrás de otro amor se van Van cogiendo las maletas y uno póngase a llorar Es mejor amor de un rato, porque así no hay compromisos No te vayas amañando, tú no dormirás conmigo Y si por ahí me ves tomando no soy tuya ni eres mío Ay amor, y yo nací llorando Y yo no rogando Yo vine llorando al mundo, pero no sé de rogar Menos pa' que a uno lo quieran, pa' eso tengo a mi mamá Ella a mí no me desprecia y siempre a mi lado estará Hoy te dicen te amo mucho, yo jamás te deje cambiar Y el día que uno menos piensa detrás de otro amor se van Van cogiendo las maletas y uno póngase a llorar Es mejor amor de un rato, porque así no hay compromisos No te vayas amañando, tú no dormirás conmigo Y si por ahí me ves tomando no soy tuya ni eres mío Es mejor amor de un rato, porque así no hay compromisos No te vayas amañando, tú no dormirás conmigo Y si por ahí me ves tomando no soy tuya ni eres mío Corazón, así Cuando me dices te quiero me palpita el corazón Siento que por ti me muero y vuelvo a creer en el amor No me dejes porque sé que puedo perder la razón Si ya no tengo tus besos se me acaba la pasión Dime que esto no es un sueño, que esto es una realidad Ya eres lo que más quiero y no te dejaré escapar En las cosas del amor es muy fácil fracasar Pero yo contigo quiero, quiero estar hasta el final Quiereme como yo estoy queriéndote Sueño con estar contigo y ver junticos cada amanecer Pasa tus manos suaves sobre mi piel Suave, suave, suavecito y hasta las nubes te llevaré Ay, corazón de amor El amor nunca se niega lo que pida se le da Se disfruta cuando llega sin pensar en lo demás Y yo no le tengo miedo ni a lo que pueda pasar Como yo te estoy queriendo nadie te querrá jamás Dime que esto no es un sueño, que esto es una realidad Ya eres lo que más quiero y no te dejaré escapar En las cosas del amor es muy fácil fracasar Pero yo contigo quiero, quiero estar hasta el final Quiereme como yo estoy queriéndote Sueño con estar contigo y ver junticos cada amanecer Pasa tus manos suave, 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 suavecito y hasta las nubes te llevaré Quiereme como yo estoy queriéndote Quiereme como yo estoy queriéndote Sueño con estar contigo y ver junticos cada amanecer Sueño con estar contigo y ver junticos cada amanecer Pasa tus manos suave sobre mi piel Suave, 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 suavecito y hasta las nubes te llevaré Estas letras que salen de mi alma Se la dedico a una gran mujer Ella es mi madre, no hay con qué compararla Y está conmigo, esté donde yo esté Y si de amores hablamos en la vida Amor sincero nadie me va a brindar Solo mi madre, la mujer más divina Por Dios no quiero, me vaya a abandonar Si un día me falta se me acaba la vida Sin ella solo existen penas y dolor A donde vayas señor, ella es mi guía Yo no soy nadie si no tengo su amor Para ti, madre querida Porque tú eres mi guía Señor te pido, me la conserve con vida De sus consejos no me voy a olvidar Yo quiero darle lo que más necesita Y es mi respeto y no la voy a detraudar Y si de amores hablamos en la vida Amor sincero nadie me va a brindar Solo mi madre, la mujer más divina Por Dios no quiero, me vaya a abandonar Si un día me falta se me acaba la vida Sin ella solo existen penas y dolor A donde vayas señor, ella es mi guía Yo no soy nadie si no tengo su amor Si un día me falta se me acaba la vida Sin ella solo existen penas y dolor A donde vayas señor, ella es mi guía Yo no soy nadie si no tengo su amor Siempre con el mismo cuento Que te vas por mis reclamos Que no me soportas más Mantienes en las cantinas Andas con una y con otra Y no te puedo reclamar Primero son tus amigos El tiempo es pa' tus amantes Y yo no tengo lugar Si hago un reclamo te enojas Dices que ya no me aguantas Que no me soportas más Vete y no vuelvas más No te voy a rogar Me cansé de esperar Porque ibas a cambiar Lo que un día sentí Por ti ya se murió Así que vete ya Que lo mismo me va Lo que un día sentí Por ti ya se murió Así que vete ya Que lo mismo me va Ay amor Y por algo soy La faraona del despecho Para todo existe un ciclo Y me llenaste la copa Y con ustedes ya no voy más Tanto amor que te tenía Lo mataste por completo Y ahora me doy mi lugar Vete y no vuelvas más No te voy a rogar Me cansé de esperar Porque ibas a cambiar Lo que un día sentí Por ti ya se murió Así que vete ya Que lo mismo me va Lo que un día sentí Por ti ya se murió Así que vete ya Que lo mismo me va Vete y no vuelvas más No te voy a rogar Me cansé de esperar Porque ibas a cambiar Lo que un día sentí Por ti ya se murió Así que vete ya Que lo mismo me va Lo que un día sentí Por ti ya se murió Así que vete ya Que lo mismo me va Tomando agua ardiente Se acaba mi vida Y aún tu recuerdo Y aún tu recuerdo No logro olvidar La vida que llevo Por ti está perdida Licor tras licor No sé qué va a pasar Si en una cantina Llorando me encuentro Y no es un secreto Y no es un secreto Que es por un amor Es que en la bebida Un alivio yo encuentro Si ya no es un secreto Si ya no hay remedio Traidor Aquí en este mundo La vida es un rato También es un infierno Y lo sabe Dios Que yo no te quise Por ahí vas diciendo Y que mi cariño Y que mi cariño Fue su perdición Yo vivo muy triste Porque vas mintiendo Y apuro las copas Por tu desamor Si en una cantina Si en una cantina Llorando me encuentro Y no es un secreto Que es por un amor Es que en la bebida Un alivio yo encuentro Si ya no hay remedio Para mi dolor Mis penas mitigo Cuando estoy tomando Porque en sano juicio Sin rumbo yo voy No niego que mucho La muerte es llamado No quiero vivir Este mundo traidor Aquí en este mundo La vida es un rato Pa' mí es un infierno Y lo sabe Dios Aquí en este mundo La vida es un rato Pa' mí es un infierno Y lo sabe Dios Le diste a otro a lo que yo creía La vida es un rato Y yo confiaba Cuando merecías amarme La vida es justa Y notarás lo que has perdido Mucho se sufre Pero aquí nadie es de nadie Yo no comparto amor Menos sabiendo tantos Ni que en la vida Ni que en la vida Fueras tú el único hombre Por ahí hay muchos Que por mí están esperando No cargo prisa pa' mentir Hay por montones No me doblego Yo a ti no vuelvo a buscarte Pues también tengo Mucho orgullo de mujer Yo no comprendo Por qué fue que me engañaste Y en mi camino No quiero volverte a ver Y como dice el dicho No hay mal que dure cien años Ya quedaste para siempre En el pasado Y de mi pecho Voy a curar este golpe Dicen que no hay Mal que dure cien años Ahí te dejo Y para amar Hay otros hombres Yo no comparto amor Menos sabiendo tantos Ni que en la vida Fueras tú el único hombre Por ahí hay muchos Que por mí están esperando No cargo prisa pa' mentir Hay por montones No me doblego Yo a ti no vuelvo a buscarte Pues también tengo Mucho orgullo de mujer Yo no comprendo Por qué fue que me engañaste Y en mi camino No quiero volverte a ver No me doblego Yo a ti no vuelvo a buscarte Pues también tengo Mucho orgullo de mujer Yo no comprendo Por qué fue que me engañaste Y en mi camino No quiero volverte a ver Yo no comprendo Por qué fue que me engañaste Y en mi camino No quiero volverte a ver Ya me tenía aburrida Ese petardo de mi marido ¿Por qué? Porque ella no trabaja Y se come todo lo que consigo Ah, ¿cómo así? Solo vive durmiendo Ya no me aguanto A esa pendejada Voy a dejarlo solo Será su madre Que se lo aguanta Todo le da pereza Hay que lavarle los calzoncillos Y pa' que la tengo Pues mi hija, eh No lo soporto más Voy a dejar este mantenido Usa la que pierde Usa la que pierde Tengo que cocinarle Que todo bien servido Que lo que fue al almuerzo A la comida No sea lo mismo A cosa pa' la cama Que cosa tan berranca Si no le doy de aquello Dice que quien me quita las ganas Amor ¿Y entonces me vas a dejar? Claro que sí, mijo Te voy a dejar Por conchudo Y por mantenido Los fines de semana Vive borracho Ese mal marido Ay, te pilló Tengo que cachonearle O dice que lo tengo aburrido O si no, no me sirve Todo lo que me gano Yo solo entrego Y que no le alcanza Tengo que darle cuenta Si me mantiene Como una esclava Todo le da pereza Hay que lavarle Los calzoncillos Y pa' que la tengo Con mi hija, eh No lo soporto más Voy a dejar este mantenido Usted es la que pierde Usa la que pierde Tengo que cocinarle Que todo bien servido Que lo que fue al almuerzo A la comida No sea lo mismo Haz cosas pa' la cama Que cosa tan berranca Si no le doy de aquello Dice que quien me quita las ganas Ven a hacer requimpartilla Tengo que cocinarle Que todo bien servido Que lo que fue al almuerzo A la comida No sea lo mismo Haz cosas pa' la cama Que cosa tan berranca Cuando le doy de aquello Ese hombre a mí Me deja con ganas Eh, pero a mí me mostrabas otra cosa Ay, me dejó Es un gusto contarles mi historia Soy humilde campesina Mucho honor De familia muy sencilla Son mi honra Y mi padre es un buen caficultor Siendo niña Trabajaba con mi viejo Sin pereza me tocaba madrugar Para darle a mis hermanos Más pequeños El sustento y nada les fuera a faltar Y cogiendo café pensaba yo Yo soñaba con cantar un día a mi pueblo No fue fácil Pero Dios me concedió El talento de cantarle hoy al despecho Y aunque algunos me cierren la puerta Otras se abren Y voy por esa estrella Es difícil el camino que ahora llevo Toco puertas y no me dejan ni hablar Doy la vuelta y pa' delante voy sin miedo Esa estrella yo me la voy a alcanzar Siendo niña Siendo niña trabajaba con mi viejo Sin pereza me tocaba madrugar Para darle a mis hermanos Para darle a mis hermanos Para darle a mis hermanos más pequeños El sustento y nada les fuera a faltar Y cogiendo café pensaba yo Yo soñaba con cantar un día a mi pueblo No fue fácil Pero Dios me concedió El talento de cantarle hoy al despecho Y cogiendo café pensaba yo Y cogiendo café pensaba yo Yo soñaba con cantar un día a mi pueblo No fue fácil Pero Dios me concedió El talento de cantarle hoy al despecho Si te quieres marchar No me importa Hace días que te quieres ir Los motivos que tienes ahora Con razón los puedes presumir Te fui infiel pero no me arrepiento Del momento feliz que viví En mi casa yo te daba todo Y tu amor nunca fue para mí El calor de caricias y besos A tu lado jamás lo sentí Tu frialdad y todos tus desprecios Solo hicieron que fuera infeliz ¡Cántale al despecho para ahora! ¡Cántale al despecho para ahora! ¡Cántale al despecho para ahora! Siempre que yo llegaba tarde a casa Te recibías con reproche y desamor Solo pedías lo que te hacía falta Pero nunca me dabas amor Te fui infiel pero no me arrepiento El momento feliz que viví En mi casa yo te daba todo Y tu amor no me arrepiento Y tu amor nunca fue para mí El calor de caricias y besos A tu lado jamás lo sentí Tu frialdad y todos tus desprecios Solo hicieron que fuera infeliz Te fui infiel pero no me arrepiento Del momento feliz que viví En mi casa yo te daba todo Y tu amor nunca fue para mí El calor de caricias y besos A tu lado jamás lo sentí Tu frialdad y todos tus desprecios Solo hicieron que fuera infeliz Yo vivo mi vida como quiera Y muy poco me importa Lo que hablen de mí Así que conmigo no se metan Vivan su vida y dejen vivir Mientras viven pendientes de lo que hago Porque no se ocupan de lo personal No me mantienen y viven murmurando Miren bien su vida pa' que hablen de los demás Dejen la envidia Ya dejen de sufrir Por lo que digan yo no voy a cambiar Así es mi vida y me siento bien así Por más que hablen gusto Todo les voy a dar Y que sufra el que quiera Mientras yo vivo feliz Así soy yo Y no voy a remediarlo Pues me hacen importante Con su manera de hablar Porque ven que muy rico estoy pasando Con la botella en la mano Por todos voy a brindar Mientras viven pendientes de lo que hago Porque no se ocupan de lo personal No me mantienen y viven murmurando Miren bien su vida pa' que hablen de los demás Dejen la envidia Ya dejen de sufrir Por lo que digan yo no voy a cambiar Así es mi vida y me siento bien así Por más que hablen gusto No les voy a dar Dejen la envidia Ya dejen de sufrir Por lo que digan yo no voy a cambiar Así es mi vida y me siento bien así Por más que hablen gusto No les voy a dar Música 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 Te ha morido y despecho, no voy a morirme Por tu maldito amor no se me va a acabar la vida Podés estar tranquilo como se quiere y se olvida Verás que lentamente de ti voy a vengarme Vas a pagar lo caro y de envívas a acordarte Que no soy un juguete que en cualquier parte dejas Voy a pagarte ahora con la misma moneda Y hoy vas a darte cuenta a quien es la que hoy dejas Para que me buscaste es para después burlarte Como vine a confiarme de tu falso querer Tu fuiste en mi vida lo que yo más quería Pensaba que eras mío y que tanto en ti confié Ahora me doy cuenta que todo fue mentira Que de mi te burlaste como tonta fui a caer Tu me tienes herida pero voy a levantarme Y tu vas a aprender lo que es querer a una mujer Cántale al despecho para ahora Conmigo fuiste cruel y hoy mira como sufre Un hombre acostumbrado a burlarse de las mujeres Ese maldito orgullo que tanto es presumido Serás como el destino ha de cambiar tu suerte Vas a pagarlo caro y de envívas a acordarte Que no soy un juguete que en cualquier parte dejas Voy a pagarte ahora con la misma moneda Y hoy vas a darte cuenta a quien es la que hoy dejas Para que me buscaste es para después burlarte Como vine a confiarme de tu falso querer Tu fuiste en mi vida lo que yo más quería Pensaba que eras mío y que tanto en ti confié Ahora me doy cuenta que todo fue mentira Que de mí te burlaste como tonta fui a caer Tu me tienes herida pero voy a levantarme Y tu vas a aprender lo que es querer a una mujer A viejo ya está mi padre Sus canas blancas están Sus manos no son como antes Cansadas de trabajar Un buen ejemplo es mi padre Jamás muestra debilidad Luchando junto a mi madre Y que nada nos fuera a faltar Padre yo a ti te agradezco Por tu paciencia y amor Tengo en mi alma recuerdos Que me hacen pedir perdón Por la experiencia que tengo Pues hijos también tengo yo Gracias padre querido por tu ejemplo y amor Porque ahora unos hijos también tengo yo Él con sus dificultades nunca ha dejado su hogar No es de los hombres cobardes Mi padre es de admirar Un buen ejemplo es mi padre Jamás muestra debilidad Luchando junto a mi madre Luchando junto a mi madre Padre yo a ti te agradezco Padre yo a ti te agradezco Por tu paciencia y amor Tengo en mi alma recuerdos Que me hacen pedir perdón Por la experiencia que tengo Pues hijos también tengo yo Música 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 Ahora estoy aquí en esta cantina De bar en bar tomando Por tu maldito amor Que después de entregarle mi vida Este amor tan ingrato Con otra se marchó Sé que muchos a mi me critican De que en un bar me vieron Ellos no saben por qué El dolor que llevo aquí en mi pecho Solo yo lo siento Por eso voy a beber Música Seguí bebiendo Esta maldita pena La mato con licor Lo siento por ustedes Los que viven sufriendo ¿Acaso alguna vez No te han pagado con traición? Música Música Y me ven que en un bar amanezco Buscando entre las copas Olvidarme de tu amor Es que lo quiero tanto Que muero de despecho Que aunque me critiquen La que bebo soy yo Ay amigas Matemos las penas Brindemos por los hombres Aunque nos paguen mal Que en el traco Yo busco olvidarlo Por eso cantinero Sírvame otra copa más Música Aunque mal les parezca Voy a seguir bebiendo Música Esta maldita pena La mato con licor Lo siento por ustedes Los que viven sufriendo ¿Acaso alguna vez No te han pagado con traición? Música Aunque mal les parezca Voy a seguir bebiendo Música Esta maldita pena La mato con licor Lo siento por ustedes Los que viven sufriendo ¿Acaso alguna vez No te han pagado con traición? Música Voy a tomar Voy a parrandear A mí no me importa Lo que digan los demás Me verán feliz No me voy a amargar A nadie les pedí Yo tengo con que pagar Música Que traigan agua ardiente Tequila, cerveza y ron Que de esta cantina Ligero no me voy Si alguien le mortifica Y no le gusta Como soy Perdona que te diga Aquí nadie te invitó Música Y si no te gusta Como soy ¿Qué haces aquí? Nadie te invitó Algún día voy a morir Aquí no me vine a quedar Y si no me divertí Eso me puede pesar Música Que traigan agua ardiente Tequila, cerveza y ron Que de esta cantina Ligero no me voy Si alguien le mortifica Y no le gusta Como soy Perdona que te diga Aquí nadie te invitó Música Que traigan agua ardiente Tequila, cerveza y ron Que de esta cantina Ligero no me voy Si alguien le mortifica Y no le gusta Como soy Perdona que te diga Aquí nadie te invitó Perdona que te diga Aquí nadie te invitó Música